¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y me encantó porque, vean, tiene tinsel hair Tiene el vestido de brillo, tiene el cabello con tinsel Ya saben que me encanta todo con tinsel ¡Amo el tinsel! Entonces se me hizo preciosa Y bueno, lo único que, pues sí, le falta un arete Trae nada más uno Entonces bueno, le falta su arete Y le falta un zapato Entonces sí, yo, no puede ser Pero pues no pasa nada Le pondré uno, a ver si le queda alguno de Barbie Creo que de las Barbies antiguas puede ser Porque de las nuevas no creo que le vayan a quedar Ni de broma Tiene el pie más grande que una Barbie, creo No sé, tengo que checar Pero se me hizo muy bonita Dije, por un zapato no la voy a dejar Está preciosa O sea, vean su cara No está nada maltratada Ni vean, tiene sus ojos, este, morados Tiene sus cejas así como, eh Como, como, como con honditas Tiene brillo aquí Tiene brillo en los labios Está preciosa Y vean sus manos Vean esas uñas La amo, la amo, la amo Me encantó Esta muñeca está preciosa Entonces bueno, pues ya, este Ya, ya la tengo Ya tengo una de estas Está bien bonita Se lo contaron hace mucho Había comprado una Pero era la única Y, y pues ahora ya por fin Tengo otra más Esta está preciosa Me encanta Pero esta me encantó Sobre todo por su cabello Está muy, muy bonita Entonces bueno Es esta La voy a poner aquí I love her Esa me encantó Me encantó, me encantó Ok Y también encontré este Vean este unicornio Este unicornio es de la marca de Breyer Aquí, no se alcancen a ver Me dice Breyer De la marca de Breyer Y está precioso Está precioso Me encanta Vean que tiene así como que puro brillo En su, en su cola En esta parte Vean su cuerno Qué bonito está No, estoy fascinada con este unicornio Normalmente cuando encuentro caballos de Breyer Porque si he encontrado antes No los compro Pero este estaba tan Como parece tan mágico Que dije Este Es todo así Todo como que lo que me gusta Con muchísimo brillo Y definitivamente tenía que traérmelo Porque me encantó Y aparte El único detalle que tiene Es esta línea que tiene aquí Voy a ver si la puedo quitar Pero fuera de eso Estaba en perfectas condiciones Entonces bueno Me traje ese Este Lo voy a poner en mi recámara O en la sala No sé dónde lo voy a poner Pero me encantó Está precioso Y encontré también Esta LOL Vean qué bonita Ella Creo que es ella Yo no sé mucho de LOL Sinceramente Pero estoy casi segurísima Que ella es ella O bueno No que ella es ella Sino que ella es su hermana Pero vean qué bonita Me encanta She's so so pretty Se me hizo bien bonita Entonces bueno Pues es esta Mira qué bonita está Está preciosa Entonces esa Y trae sus botitas Vean las botitas Me encantó Entonces sí Esas dos Y por supuesto Que no se va a quedar parada Vamos a ponerla aquí Sí Ahí está Y encontré también esta Que esta me parece que No recuerdo el nombre de ella Yellow baby Algo Pero ella Creo que es de la primera edición Que salió Y se me hizo preciosa Y bueno pues igual La encontré Pues me la traje Trae sus zapatitos Trae su vestido Trae todo Entonces bueno Pues es esta Está bien bonita Encontré ella Vamos a ponerla aquí A ver si no se cae Ahí se tiene Y la última Que encontré Es esta Y esta me encantó Su cabello también También trae el cabello azul Súper brilloso Me encanta Y ella no trae zapatitos Pero bueno No importa Creo que ella hasta se ve bonita Sin zapatos O sea con estas mallas blancas Está bien bonita Se me hizo preciosa Y bueno pues es así Y vean Ella trae este Como su maquillaje Así como Trae brillo aquí Y trae como unas estrellitas O no es No son estrellitas Son flores Son flores Pues se me hizo bien bonita O sea Está preciosa esta Entonces bueno Encontré Todas esas Todas esas Las encontré En el mismo lugar Y eso fue lo único Que encontré En esa tienda Les digo Fue en una tienda De segunda Acá en Estados Unidos Donde yo vivo Es una tienda local No es ni Goodwill Ni Texas Trip Store Es una tiendita Así que no sé Ni el nombre Porque nada más Se llama así Trip Store Y fue donde las encontré Y bueno Como les digo Encontré esta bolsita Esta me costó Un 98 Y esta si fue En la Texas Trip Store Y bueno Voy a abrirla Y vamos a ver Que viene aquí Voy a sacar todo Así por ahí Viendo Bueno Lo primero que viene Es esto Que viene siendo Un Un brochecito Para el cabello Nada más Como brochecito Viene un sartén Viene un tenis En rosa Un zapato Como tipo Como para camping En café Una bota Que creo que esta nada más Viene una Porque no se ve la otra Y bueno Esta está dañada Pero bueno Viene esa Viene una pantufla Y miren esta Que bonita Viene Ah miren un anillo De Miraculous A ver Haces algo Trae algo Trae como con maquillaje Allí adentro Supongo Pero si Es de la Miraculous Vean este pez Este está padrísimo Espero que A ver Brillas en la oscuridad Se me hace que se brilla En la oscuridad Miren este pez Que padre Y viene Un zapato Trae como Un moñito Acá enfrente Ahí vean Este que bonito Este es como Para dormir Como una mascarilla Para dormir Hay como la ceja Así y todo Para que se duerman Está bonito Este Viene este Que viene siendo Pokémon Creo que es un Pokémon Viene esto No sé que es esto Pero si me da algo Ahí vean Viene otro pescado Estos creo que Brillan en la oscuridad Espero que sí Están padres Viene una corona Esto no sé que es Viene una chacla Ah este es de Ken Si recordarán Hace días Encontré O bueno No sé si ya vieron Este video Lo verán después Pero encontré Otras Y eran en negro Y bueno Acabo de encontrar Estas que vienen siendo En café Que padre Es que no sé Si voy a subir Este video Primero o el otro Pero encontré Unas en negro También y vean Acabo de encontrar Estas en café Vean que padrísimo Vean esto Un dinosaurio Otro Pokémon Son chiquitos No sé si Este y este Creo que son Fake Podría ser No sé Esto ¿Qué es esto? No sé ¿Qué es esto? Viene un pingüino Vean que bonito El pingüino Es así como De peluchito Viene un zapato Este podría ser Como de una Elsa Pero está muy grande Voy a sacar estos Ah, miren ¿Vieron las chanquitas? Ya saqué todo Entonces ya vienen aquí Todas Están bonitas Viene esta Que no viene la otra Esta que ya no viene la otra Esta que no viene la otra Esto no sé qué es Ah, es como de un Supongo que de algún carro Y esta que sí viene Ahí está ¿Solamente nos salieron Tres pares? Sí Sí, porque estos No traían par Estos no traían par Estos tampoco Estos tampoco Estos tampoco En esta ocasión Nos salieron Todos estos sin par Nos salieron nada más Tres pares Pero como quiero Está bien Están bonitos Vean Vienen estos Que son las pantuflitas Vienen las sandalias de Ken Y vienen esas Que están muy bonitas Pero sí Esos fueron los que Nos salieron En esta ocasión Pero la verdad No pasa nada Vienen cosas muy bonitas Yo la verdad Estoy fascinada Con las muñecas Sobre todo las muñecas Eso me encantan Las sandalias Pero sí Déjenme saber ustedes Cuál fue su favorito Los quiero mucho Les mando muchos besos Muchos abrazos Cuídense mucho mis hermosos Y hasta la próxima Y déjenme saber Cuál fue su favorito Bye mis hermosos